Un par de minutitos, ayer tuve la grata experiencia de estar en la presentación del libro de Aldo Mariatey a el octavo ensayo y la verdad que como dicen aquí, lo voy a leer rápidamente Aldo Mariatey no se pregunta cuándo se jodió el Perú, sino que se responde quién lo jodió más y tú te refieres precisamente a la izquierda, perdón por el francés, pero estoy leyendo textualmente una de las partes de este libro, ¿por qué este libro? O sea, está vinculado a tu abuelo, a tu familia a argumentar contra lo que es la base de la izquierda Yo lo he escrito muy rápido por tres motivos, para que sea un antibiótico para la juventud que no le entre en la cabeza este virus romántico, idealista y que hace tanto daño que la izquierda con una revancha contra la izquierda, porque la izquierda es lo que... el mayor derramamiento de sangre del Perú fue ese entero luminoso, la mayor crisis económica la trajo Velasco Básicamente, y luego es un manual para que conozcas, porque si te guste o no, está toda la historia de la izquierda, todos los nombres, todos los chismes, si te interesa por lo menos te enteras por ahí Acá, que está en todas las librerías ya Muchas gracias Ok, lo vamos a leer inmediatamente mucho No, no, un cherry además es un buen amigo, creo que está muy bien argumentado y ayer en la presentación con Beto Ortiz fue una, francamente una delicia verlos a los dos juntos Gracias Ya regresamos mañana en 90 y por supuesto nosotros el próximo domingo Chao 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 Chao